Totalmente, mira, nosotros vamos a tener en breves minutos una misa con el Cardenal Urosa, que además era amigo cercano a Fernando, porque como les comentaba, Fernando era una persona de fe muy cercana a los líderes de diversas religiones en Venezuela, no solamente de la religión católica, sino que además era muy cercano a la gente que practica el Islam, a la gente que practica el judaísmo, y siempre buscaba ese diálogo entre diversas religiones para promover la paz. Más allá de eso, nosotros desde la conducción política queremos que Fernando trascienda y se convierta en lo que es para la sociedad venezolana, es un mártir democrático. A partir de esto nosotros queremos realizar una serie de acciones simbólicas, movilizaciones ciudadanas, pero además de eso, que este asesinato, que esta tragedia se convierta en la razón fundamental para que los políticos dejemos a un lado egos mezquindades y nos volvamos a sentar con un solo propósito, que al final nosotros a veces tenemos diferencias de formas que parecieran ser muy duras, pero de fondo es lo mismo, todo lo que queremos desde la oposición es el progreso para Venezuela, nosotros lo que queremos es construir una Venezuela donde haya prosperidad y cambiar este gobierno. Algunos piensan que bueno, tiene que ver más con la movilización de calle, otros con el voto popular, yo creo que nosotros podemos construir una visión compartida para salir adelante y también creo que este es el momento para dejar de calificar esto como una simple dictadura, sino que también tiene que ser el instante en el que nosotros nos damos cuenta que esto es un totalitarismo, un totalitarismo que lo que busca es doblegar a la sociedad venezolana, controlar cada renglón de la vida de los venezolanos para quedarse en el poder eternamente. Nosotros no podemos ser inocentes y pensar que esto es simplemente una forma de abuso de poder, no, esto es algo más allá, esto es un sistema macabro, perverso, que utiliza el marxismo para derrocar el alma de cada uno de los ciudadanos.